Los gatos en muchas ocasiones tienen comportamientos extraños. Es posible que hayas visto a un felino maullar por las noches, dar cabezazos o tirar objetos de la mesa. Para muchos de nosotros, dueños de un gato, estas conductas no tienen explicación, por lo que desconocemos si solo nuestra mascota se comporta así o son comportamientos heredados de su propia especie. Hoy te vamos a tratar de explicar uno de los hábitos más raros entre los felinos. ¿Quieres saber por qué amasa a tu gato? Pero antes, si eres nuevo en el canal, bienvenido. Si quieres descubrir más consejos para tu gato, no olvides suscribirte a nuestro canal. Somos Hostapet, una aplicación que conecta dueños de mascota con cuidadores verificados en todo México. Si necesitas servicios de paseo, hospedaje, guardería y baño, no olvides bajar nuestra aplicación en iOS o Android. Abajo en la caja de descripción encontrarás los links. ¿Qué es amasar? Se dice que un gato amasa cuando mueve sus patitas derecha a izquierda para presionar una superficie suave como sábanas o colchas. Es un movimiento que en apariencia lo hace para recostarse en un nuevo lugar. Algunos dueños lo han comparado con los movimientos que hace un ser humano cuando prepara pizza o pastel. Razones por las que amasa un gato. Ya decíamos que es un comportamiento bastante común entre los gatos y es evidente que el hábito no es aprendido, pues se ha visto en cachorros que han tenido poco contacto con sus padres. A pesar de que muchos gatos amasan, los científicos no tienen claro por qué los gatos lo hacen con frecuencia. Sin embargo, se han publicado tres teorías que pueden ayudar a entender la conducta. 1. Los gatitos aprenden a amasar desde cachorros cuando intentan tomar leche directamente de los pezones de la madre y presionan con ambas patas. Cuando los gatos llegan a la adultez, relacionan la felicidad de la alimentación con las sábanas en las que duermen, porque comienzan a amasar. Incluso algunos felinos succionan la superficie, salivan y ronronean. 2. Dice que la conducta se remonta a los gatos salvajes en la antigüedad que amasaban el follaje en donde dormían o daban a luz, por lo que es un hábito heredado. Y los gatos de hoy también lo hacen antes de recostarse en su cama. 3. También se dice que los gatos marcan territorio, pues tienen glándulas de olor en las patas que impregnan en los lugares en donde van a descansar. ¿Mi gato puede tener un problema de comportamiento por amasar? Ya decíamos que amasar es un comportamiento de satisfacción y gozo para un gato. Para ningún experto es visto como un problema de conducta. Sin embargo, existe un problema asociado que puede ser visto como tal. Algunos gatos al amasar empiezan a lamer o succionar las superficies de tela. Es decir, si el gato lo hace esporádicamente está bien. Sin embargo, si trata de succionar la tela o otra superficie con frecuencia, es ahí donde tenemos una dificultad. Un felino succiona telas porque tiene relación a quitar la alimentación de la madre a temprana edad. Los cachorros deben pasar un tiempo junto a las madres para recibir la alimentación necesaria. Si una persona retira a un gato antes del tiempo indispensable, que normalmente son 12 semanas, él intentará buscar la fuente de la leche en otros lugares. Si ves que tu gato chupa cualquier superficie y no para de hacerlo hasta la adultez, es mejor que consultes a un experto. Por último, el amasar es un comportamiento normal. Deja que tu gato lo practique sin problema. Si observas que succiona la superficie por mucho tiempo, llévalo con un experto. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te gustó el video? Si quieres descubrir más consejos para tu gato, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si estás buscando un hospedaje o guardería para tu gato, baja nuestra aplicación en Google o en iOS. Hasta el próximo video.